Bueno, mañana en el Día Internacional de la Mujer, Cultura Presente, como siempre, inauguramos una charla con la Viceministra de Cultura en la Sala Aloncito del Barrio a las 18 horas. Luego bajamos de la sala e inauguramos la exposición de Victoria Abreu, una artista plástica de nuestro medio minuana, con diferentes técnicas, donde va a mostrar acuarelas que no había mostrado hasta ahora. Y luego iremos al Teatro La Valleja con la participación de la Banda Departamental de Maldonado, donde harán un concierto con entrada absolutamente libre. ¿A qué hora es este concierto? El concierto es a las 20 horas, o sea que comenzamos a las 18 con la charla, a las 19 con la exposición y a las 20 en el Teatro La Valleja, la Banda Departamental de Maldonado. Una agenda pensada para homenajear a todas las mujeres del departamento, para esta jornada por el Día Internacional de la Mujer. En realidad, esta exposición yo le pedí a la expositora que se hiciera para este día, debido a que ella ya hizo exposición el año pasado en el interior. O sea que en esta oportunidad lo que se va a hacer es llevar otros artistas que no han ido al interior, y probablemente, sin duda, también van a ir parte de la exposición. La idea es que vayan a Maldonado, también a Rocha y a 33, varios expositores para mostrar diferentes técnicas y también conozcan no solamente un solo expositor, sino varios de nuestro medio, ¿verdad? ¿Tras actividades se aproximan a parte de esta jornada? Bueno, luego de esta exposición, comienza la exposición de Agopay Vilaró, y la presentación de su libro, que acaba de lanzar hace una semana en Montevideo, y así seguiremos las exposiciones. Viene un artista emergente de San José, muy interesante, joven, muy joven, que la acabo de conocer justamente en mi vida a San José, y así seguiremos trayendo otros expositores, tanto a nivel conocido como emergente.